Amigas y amigos de Cartago rápidamente nos metemos en nuestro programa, digo rápidamente porque estamos en el minuto a minuto. Amigas y amigos de Cartago, un rápido encuentro, una mañana patagónica que nos está acompañando mientras hacemos estos despachos. Hoy queríamos en el programa, yo hablo muy rápido cuando veo después la edición digo vamos a la chapa, pero bueno es que tenemos la urgencia de lo importante y queríamos no hacer esperar más este material. Un documental de Ana Laura Borrell una periodista francesa que fue muy conocida al principio de la guerra, al principio de la operación militar rusa en Ucrania porque fue censurada por la televisión francesa. Mientras estaba haciendo los reportes, claro ella empezó a contar algo de lo cual nosotros vamos a hablar hoy en nuestro espacio que es la guerra que Europa tiene hace 8 años que es el bombardeo permanente que hace el gobierno ucraniano de ultraderecha contra el este de su propio país, el este de su propia nación. Que es la guerra contra el Donbass. Bueno esta periodista fue censurada de un desastre, empezó a contar lo que pasaba, claro los ucranianos son los que bombardean mucho antes de la operación militar rusa y eso nos va en el relato en el cual la mirada hollywoodense nos tiene acostumbrados para entender algo tan complejo como es lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Complejo en todos los términos, histórico, político, militar, cultural y bueno y económico ni hablar. ¿Qué vamos a compartir hoy? Este es el documental que habla de las masacres que ha realizado de manera impune y apoyada por Occidente Ucrania nada menos que contra su propia población que es el este ucraniano. Para hacer un pequeño repaso, en el 2014 hubo un golpe de estado en Ucrania en donde la ultraderecha, obviamente con nazis adentro, tomó el poder. Hubo una región que se independizó que es Crimea y una región que se alzó en armas, que no aceptó el poder de la ultraderecha bancada obviamente por toda la OTAN, por Estados Unidos y las potencias occidentales que dijeron ahora o nunca, Ucrania es nuestra. En el medio de esa tragedia, estas regiones, que ahora son repúblicas independientes, que fueron reconocidas por Rusia, hace 8 años se alzaron en armas. Una región se llama Danes y otra región se llama Lugansk. Juntas forman lo que se conoce como el corazón de Ucrania o por lo menos lo que era el corazón de la antigua Unión Soviética que es la región del Donbass. Hay un bombardeo y un nivel de masacre y genocidio contra esa zona desde hace 8 años. Quienes te digan que la guerra empezó el 22 de febrero te están mintiendo. O lo desconocen o lo omiten. La guerra empezó hace casi 8 años cuando Ucrania empieza el bombardeo y estas masacres silenciadas por la prensa occidental contra estas regiones. Acuérdense, la región del Donbass o la región como ustedes quieran llamarla de las repúblicas de Lugansk y Danesk. Nosotros vamos a hacer un repaso de este trabajo documental que fue censurado un montón de veces en Youtube y fue resubido por otros documentalistas que es el trabajo de la periodista Ana Laura Borrell que se metió a investigar y entrevista a los pobladores de estas regiones que ahora son repúblicas independientes. Pero hace 8 años eran provincias de Ucrania que fueron bombardeadas porque se alzaron contra el golpe de Estado. Cuando te dicen prorrusas hay una trampa ahí porque en realidad no es que son prorrusas porque adoren al presidente ruso. Son prorrusas porque la población habla en ruso. Acuérdense que el idioma ruso está prohibido en Ucrania. Y otro detalle, no solamente los persiguen en términos políticos, culturales y religiosos, sino que también el presidente adorado por los mainstream norteamericanos, Volodymyr Zelensky. Algunos dicen que es hasta el nuevo Mandela, mirá el nivel de delirio que hay. Es un facho que tiene guita escondida hasta en los Panama Papers. Pero fuera de eso, si quieren obviar esa información, recordemos que hasta hace poco tiempo prohibió toda actividad política que no sea su propio partido. Esa es la democracia con la cual los Grammys, los Oscars y la prensa argentina, por no hablar de otra prensa, dicen que bueno, es la que resiste la invasión de los rusos que son malos. Una masacre silenciada, hoy cumplimos en mostrarte esta parte de la verdad que está censuradísima por los medios occidentales que siguen alimentando esta fantasía de buenos y malos de Hollywood contra los eslavos malos. Que esa es la idea, que viene a esta idea de entender a la política mundial como si fuera una película de los Vengadores. Otro documental, Las masacres silenciadas en el Donbass, nos encontramos al final del programa. ¿Por qué nos va a la trabajo? No tenemos. ¿Nos va a la pérdida? No tenemos. ¿Nos va a la pérdida por el dinero, por los pensiones, por los niños? No tenemos. ¿Nos van a la escuela y por los sardos? No tenemos. ¿Nos van a la escuela y por los sardos? No van a la escuela. ¿Por qué nos van a la casa? No van a la casa. Porque no van a lo que no podemos hacer. Y así es así. Y así es así, que nos vamos a ganar esta guerra. Gracias. Gracias. Q3 www.раз shuttle.org ¡Suscríbete al canal! 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 y a los que nos enviamos, nos muestran. Nos muestran. ¿Cuánto tiempo viviste aquí? 7 meses. Ellos truñan. Hoy en los grado, todos los que se lesionan. Ellos están allí. Ellos están allí. Y ahora ya no llegas. Seguimos y regresamos. ¿A dónde? Los niños siempre son los como si no les двух. Solo no tienen lo que interesan. ¡Mira los que siguen aquí! ¿Qué es la economía que los los que han destruido? ¿Dentños, trabajos y demás? ¿Qué es la economía? ¿Cuántos los padres pasaron en cuando lesionos, los que los niños sean iguales? ¿Qué es el propio niño? No, no, no. Los niños se los van a vivir. Si hubiera su vacancia, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!